Los integrantes de la Policía Metropolitana que atendían un posible caso de acto sexual abusivo y suministro de sustancias psicoactivas a una menor de 14 años de edad fueron atacados por varias personas mientras detenían al presunto implicado en los hechos, un sujeto que fue identificado como Brian. El incidente se registró en la Carrera 9 con Calle 29 del barrio San Ignacio de Manizales cuando tres hombres, quienes al parecer son familiares del capturado, atacaron con palos, piedras, cadenas y armas cortopunzantes a los uniformados que realizaban el procedimiento. Estos individuos se escondieron en una vivienda cercana tras herir a los policías, pero fueron arrestados en el sitio a pesar de que pusieron resistencia y terminaron lesionando a un adulto mayor que habita en el inmueble. Los tres capturados, quienes son conocidos como José Leonardo, Juan y José Daniel, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de violencia contra servidor público. Los dos policías que resultaron lesionados por golpes en sus extremidades superiores y otro que fue apuñalado en la pierna derecha se recuperan satisfactoriamente. ¡Gracias!